Muy buenos días chicas y chicos y bienvenidos al canal Ciencia de Ti Hoy os traigo un tema que os gusta un montón Cuando subí el vídeo de hacer crecer el pelo largo y súper rápido ¿Os encantó? Empezaron a salirme en Analytics que lo habíais compartido por Whatsapp, por Facebook, por Twitter O sea que gracias Así que he decidido hacer otro de la misma temática pero distinto Esta vez no vamos a hacer crecer el pelo más rápido con aceite de oliva Sino con levadura de cerveza La levadura de cerveza es un hongo microscópico Que encontramos en el mosto de la cerveza Y se utiliza un montón para fabricar cervezas, vinos, panes Pero además tiene propiedades nutritivas para nosotras, para nuestro pelazo Se suele tomar como suplemento nutricional cuando estás un poquito débil Se puede consumir en pastillas, se puede consumir también en copos Es muy rica en vitaminas del grupo B Tiene también aminoácidos, tiene también mucha fibra, tiene también muchos minerales Como por ejemplo hierro, zinc, magnesio, cromo, es decir, es bastante completa Para nutrir nuestro cabello lo que tenemos que hacer es ingerir levadura de cerveza de forma oral Y también podemos poner ungüentos de levadura de cerveza en nuestra piel del cuero cabelludo Para ayudar a dar un impulso a esos cabellos Yo este mes he probado para vosotros una especie de tratamiento que me he sacado yo de la manga Y consiste en consumir todos los días del mes levadura de cerveza en cápsulas Y además una vez a la semana me he hecho una mascarilla de levadura de cerveza en polvo Mezclada con agua y me la he puesto en todo el cuero cabelludo Esta levadura de cerveza en cápsulas la encontré en los hervorarios Mel y Salud de Valencia No me acuerdo cuanto vale, creo que la compró mi madre además Son un montón de cápsulas y se toman, mira, 250 comprimidos de 500mg de levadura de cerveza Y son pues capsulitas que no queda ninguna, no os la puedo enseñar Pero son capsulitas así como de color marrón que huelen un poquito raro la verdad Como una cerveza, algo así, pero reseca Y se toman 4 o 5 comprimidos durante las principales comidas del día Y tengo que decir que lo he seguido a rajatabla todo el mes me he tomado levadura de cerveza Y además antes de lavarme el pelo me ponía este mejunje Que son copos de levadura de cerveza, a ver si lo veis Mira, ahí se asoman los copos Y son pues eso, un poco como la papilla del bebé Solo que huele, huele fatal Mezclaba con agua calentita, me lo ponía ahí que actuara Y luego ya pues me iba a la ducha normal Tengo este proceso grabado, pero da mucho asco Entonces he dicho, Irene no pongas eso, nadie tiene por qué ver como te pones el mejunje en la cabeza Pero bueno, yo os lo cuento de forma verbal Tengo que decir que yo me mezclaba el mejunje este con agua Calentita, me lo echaba, me lo dejaba 20 minutos Y luego me iba a lavar la cabeza Y me lo ponía pues como podía Ya veis, como te pones tú una papilla en la cabeza Pues como puedes, te vas abriendo el pelo Te haces así, 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 lo que sobra por aquí ¿Qué pasa? Que es que olía, olía tan mal Yo es que, mira que no soy, como se dice, tiquismiquis Ni, ay, no soy escrupulosa Esa es la palabra, no soy escrupulosa Pero esto me ha dado tanto asco Era un olor tan fuerte y tan horrible Que digo, no quiero llevarlo más Y de hecho me sobra producto porque me ha sobrado bastante levadura de cerveza Pero es que no la voy a utilizar No me la voy a ni comer, ni poner en la cabeza Es que huele fatal Esto lo quiero avisar, por favor, señora Vais a sufrir Son 250 gramos, lo compré en Herbolario Navarro Era barato, eran unos 4 euros Y ya está, no necesitaba más para 4 mascarillas Y lo más importante Lo más importante para que esto sea un estudio riguroso y científico Yo tenía que apuntar cuánto me mide el pelo antes Y cuánto me mide el pelo después de todo el mes Y también me he medido cuánto me medía el crecimiento del pelo antes de hacer esto Y yo lo tengo súper claro cuánto me mide el pelo porque cuando yo me teñía con los tintes A mí me salía la raíz y entonces yo me la medía A ver, a ver, cuánto, oye, por curiosidad, cuánto me crece el pelo Y me crecía un centímetro exacto Entonces no he tenido que pensar mucho He dicho, vale, de normal me crece un centímetro Vamos a ver cuánto me crece con la levadura de cerveza Y bueno, me medí el pelo, sí, antes y después Y los resultados son sorprendentes, la verdad Porque me ha crecido más de 2 centímetros O sea, más del doble de lo que me tenía que crecer Y claro, podemos decir, ay, la levadura de cerveza, qué mágica es Pero claro, no podemos asegurar que este crecimiento tan rápido y caudaloso Sea por la levadura de cerveza Porque influyen un montón de cosas en el crecimiento del pelo Influye la alimentación, influye del estrés, influyen los nervios Entonces no podemos asegurar que el crecimiento sea por la levadura de cerveza Pero oye, quién sabe, igual sí, estoy descubriendo el mundo Entonces chicas, me ha crecido más de 2 centímetros Y mirad, lo llevo como siempre largo No vais a notar mucho la diferencia porque lo tengo igual de largo Solo 2 centímetros más Eso es muy poquito, es como 2 deditos Muy poco Y eso supone que ayuda también a que no se caiga el pelo A fortalecer las uñas Vale, las uñas las tengo súper fuertes, en serio Casi me las tengo que cortar con hacha Entonces en esto no he notado nada Las tengo igual de fuertes que siempre Las de las manos, las de los pies Pero en cuanto a la caída, tengo que decir que el pelo se me ha seguido cayendo Estamos en otoño, el pelo se me cae a borbotones Estoy a medio calva Y no me ha frenado esa caída Es decir, el pelo me sigue cayendo Entonces en cuanto a caída del pelo tengo que decir que No hace nada Igual tengo que ser constante Utilizarlo 3 meses más No sé Pero bueno, estoy contenta de este descubrimiento ¿Por qué no lo probáis y me contáis qué tal? Tanto las chicas como los chicos Por ejemplo, esos chicos que os estáis dejando el pelo largo Y os queréis recoger vuestros rizos en un moño Super hipster Pues también podéis probar este truco Y contármelo a mí Acordaos de mediros el pelo antes y después Para saber cuánto os ha crecido Y no me enrollo más Espero que lo probéis y me lo contéis Os recuerdo que estas navidades no van a ser unas navidades normales Porque vosotros vais a tener en vuestra casa el Belén Colgante Es decir, este Belén que ha hecho el canal Ciencia de Ti Que soy, yo soy su representante Y bueno, mirad cómo queda de bonito y decorativo Espero que lo podáis comprar Porque esto es por una buena causa Todo lo que se recaude será llevado a Cáritas Diocesana de Valencia Para los más necesitados, para que pasen una navidad Esplendorosa Y os digo, también os voy a contar Que horquilla se le están pochando las flores Mira que ha aguantado Mira que es una horquilla fuerte de armas tomar Pero algún día tenía que decaer Algún día Un beso enorme Y nos vemos en el siguiente vídeo como siempre Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo